Música El gol para Deportes Santa Cruz por intermedio del jugador número 4 Jorge Álvarez Deportes Santa Cruz 1 General Velázquez ¡Vamos! ¡Vamos! El gol para Deportes Santa Cruz por intermedio del jugador número 10 César Mondaca Deportes Santa Cruz 2 General Velázquez 1 Es una información de multidad ¡Vamos! El gol para Deportes Santa Cruz por intermedio del jugador número 13 Eduardo Salazar Deportes Santa Cruz 3 General Velázquez 1 Es una información de multihogar ¡Vamos! 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 El gol para Deportes Santa Cruz por intermedio del jugador número 3 Jesús Pino Deportes Santa Cruz 4 General Velázquez 1 Es una información de multihogar ¡Vamos! 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 El gol para Deportes Santa Cruz por intermedio del jugador número 15 El gol para Deportes Santa Cruz por intermedio del jugador número 15 ¡Vamos! El gol para Deportes Santa Cruz nuevamente el jugador número 13 Eduardo Salazar Deporte Santa Cruz 6, General Velázquez 1 Es una información de multi hogar Honestamente creen que nos puedan vencer No nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe es en la cancha y nos venimos a alentar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el empate Sal, vamos a ganar Somos una fiesta grande Buscando fuera, buscando fuera un hotel local That's right Hey, go, hey Honestamente creen que nos puedan vencer No nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe es en la cancha y nos venimos a alentar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el empate Sal, vamos a ganar Quiero olvidar de sientan En esta barra, en esta barra van a chupar Honestamente creen que nos puedan vencer No nos pueden parar En esta barra van a chupar los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nos vemos en la cancha y nos venimos a alentar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Llega la batalla es un можем Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Aguante ¡Oh! Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio ¡Campe, cambio, cambio! Es campe... Gracias.